Yo nací en el año 1927. El 29 fue la entrega de Tacna. Mucha gente llegaba a llorar. Eso es lo que me cuentan mis padres, mis tíos, los jueces de la Haya han determinado que los peruanos tenemos la razón. Una emoción tan grande como la que se recibió el 28 de agosto de 1929. Porque es parte de nuestro Perú. Y eso nadie nos lo puede quitar. Hoy es una fecha histórica. El más importante tribunal de justicia del mundo ha permitido el reconocimiento de derechos soberanos sobre un espacio marítimo alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados. Orgullosa me siento. ¡Viva el Perú!